...de la ley orgánica de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y quiero aclarar también, ahora suavemente, a los concejales, que también van a... Cuando se hace el calendario, nosotros también hacemos un protocolo, en la necesidad del ejecutivo, para que el ejecutivo sepa proceder, o sepa el día que hay sesiones, para que ingresamos este bien. Y para que nosotros mismos sepamos que puede estar la parcería en una sesión. Pero es fundamentalmente, nada más, que es algo que se le ocurre siempre. Hace 16 años que estamos, sabemos que la sesión se puede pasar, su carrera se va a recorrer, la razón es un solo compromiso, no cambia nada, es ordinaria. Extraordinaria es un asunto especial, que yo crees. En el general intendente, como es que se va a adivinar un cuerpo, con la situación, con la situación, con la situación, con la situación. Siempre son hombres. Quiero aclarar eso, y yo no, lo quiero decir ahora, pero creo que el fiscal no es para que, no sé, se debe pasar, se debe pasar, se debe pasar, se debe pasar. ¿Vos lo está de trabajo, no le falta? ¿Vos lo está de trabajo? ¿Vos lo está de trabajo? ¡Gracias! Gracias. 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 Me abalan la sesión. Vos sabés que la sesión. No sé qué vas a poner. Pero bueno, ni ustedes tampoco. Pero me abalan la sesión. La orden del día las sacan arriba del mes al tramo. Si vos no sé, ¿cómo te da la orden del día? No, no las quiero. No, me estoy haciendo. No, no me estoy haciendo. Vos también firmamos un libro. No, no. Vosotros por qué. Pero, por ejemplo, ellos dicen... El argumento que... El argumento es que el tema del encambio en la comisión, cuando ellos se reúnen en la comisión, ¿ellos no sabían en qué sesión iba a tratar? Sí, porque se informa y en la comisión dice que le haga esto. Ya sé que lo vamos a poner, ni ustedes. Yo para explicarle, no, para que lo pongan y me alaben a mí. Si es leyendo la oposición. No, pero no entiendo. Y que ordinarias son del 1º de 30 de noviembre. Ahora es verdad que me entregan el 5º. Y la chica a veces lo tenemos peor, no, no, ni para nosotros mismos, para los clientes que conocen. Cuando es uso grande, yo tengo, tengo, sin más. Y hay que salvarlo. Después te miras a la chica y después viene a mí. Yo no lo miro tanto, pero de ella. Yo miro los errores y la parte política. Pero hay errores. Entonces, hay que mirar. Esta es la fotocopiadora, no sé si es una gran. Cuando te saca 20 y pico de juegos. Y ella me la entregó en el 5º de su camino y me la entregó en el 4º. El 5º. El 6º a 8º. Me la entregó en el 4º. Dicen que me la entregó a las 48 horas. Entonces, cuando damos el viernes, le entrego a la comida. Y el día que le dice el 9º, le dice el 9º. Y yo puedo saber cuándo le va a ser yo, el domingo. Y yo le digo, el domingo, después cuando se ve un hijo. Si o no. Entonces le digo, le doy 1º y le doy 72 horas. Tampoco le vino bien. Pero yo me callo. Estoy dando, pero no porque sea bueno yo. Vos me conces. Va, me conces. No es que sea bueno, pero me quiero dar para aquello. ¿Viste que le explique? Si me entrega menos el 5º, el 4º. A veces la comprobar una alta y el subito está nuevo. Antes estábamos haciendo el calliñero aquel, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, él sabe. Ahora no saben cómo. Hay chicas que se fijan número con número y sacan la bien. Porque si sale mal, no sirve, viste. Ni sirve de mal. ¿Qué es eso? No entiendo eso. Y levantarse ese no se puede. ¿Y van a promover sanciones? ¿Eh? ¿Van a promover sanciones? ¿Eh? ¿Van a promover sanciones? Que se, yo callate. Ya me da mal. Yo tanto, a mí me da mal. Me quiero. No, ya hablan de ese. No, ahí me toque. A veces digo lo que me ponen en cuenta. No, yo sé. La consecuencia va a reír. No me gusta la vida. Por eso con respecto de ustedes. Ayer quisieron venir a la vida. No sé qué. Como vienen todos, no es lo mismo que venga una bolsa. Sí, no. Y a veces venían de algún lugar, viste. Y hablan distinto cuando hablan todo. Nos vemos. Hasta luego. Pero es así. Bueno, muchachos.